Miledis Núñez, diputada de la provincia de Duarte por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, habla sobre la controversia creada a raíz de la propuesta del tope de exoneraciones a legisladores en el presupuesto del próximo año. Mi postura es que se quiten las exoneraciones y que en vez de que se nos den exoneraciones, que se nos dé un vehículo de trabajo y que nosotros lo paguemos y la institución que pague un por ciento, porque es un vehículo de trabajo. Entiendo que es un privilegio, que no debe de ser, y que al igual que en la Cámara de Diputados yo estoy haciendo esa propuesta, también hay otras instituciones que le dan muchas exoneraciones, también que se limiten esas exoneraciones que pueden ir a construcción de caminos vecinales, a construcción de agueductos, a fortalecer la familia, a fortalecer ministerios y la justicia. En torno al auge de violencia y feminicidios que afectan al país y la falta de programas eficientes contra este flagelo, la funcionaria consideró que debe haber un esfuerzo conjunto para disminuir este mal. Mira, campaña habrá, aunque no la suficiente, pero yo lo que entiendo es que la sociedad en sentido general debemos de unirnos y fortalecer lo que son los valores familiares. Esto es un asunto de una campaña, esto es un asunto que tenemos que analizar y unirnos las iglesias, los diferentes medios de comunicación y desde acá yo hago un llamado a todas las instituciones públicas y privadas. Para NTN, Joanny Cordero.